hola bienvenido al canal si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar vamos a empezar con el tema económico laboral y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental bueno, el tema laboral, profesional, economía, muchos vais a terminar unos estudios, una formación, una capacitación que esto te va a ayudar muchísimo en tu proyección digamos profesional se presentan nuevas oportunidades, hay cambios, muchos de los que estáis haciendo este tipo de formación vais a tener ayuda en los estudios o alguna beca o alguna ayuda tenéis en los estudios tus sueños se van a hacer realidad, es el final de una situación difícil, termina una situación complicada en cuanto a economía y a trabajo, vais, muchos, muchos vais a empezar a recibir digamos ya todo esto que lleváis tiempo sembrando, ese trabajo que ya lleváis tiempo haciendo ahora es cuando vais a ver cumplidos los objetivos y las metas, es como vais a empezar a recoger los frutos de años duros, de años duros, de trabajo y de estar ahí, ahí trabajando y trabajando nuevas colaboraciones, vais a hacer alguna toma de decisión con otras personas vais a hacer algún acuerdo pero con otras personas para empezar algo nuevo, con una idea, con un emprendimiento, con un proyecto pero algo nuevo vais a cerrar acuerdos para los que estáis sin trabajo, vienen momentos de mucha actividad no tardando mucho, vienen resultados repentinos e inmediatos viene una comunicación que estás esperando llega una comunicación, empieza una etapa nueva, una etapa diferente se te van a presentar infinitas posibilidades delante de tus ojos vas a ver muchas alternativas para por aquí, por allí, por el otro lado vas a ver muchas alternativas y también va a haber personas que van a estar a tu lado, que te van a acompañar que no vas a estar solo, que no vas a estar sola que vas a tener personas que te van a echar una mano pero es tiempo de empezar ya a moverse deprisa y te están diciendo que antepongas la lógica a las emociones porque va a haber cambios repentinos que no esperas es un nuevo comenzar un nuevo comenzar y te dicen que los que estáis en una situación complicada o rara o de algo que te liberes de esa situación que te liberes que esa situación no te beneficia y que ya no te hace falta empieza por ver las nuevas opciones las nuevas cosas que se están por presentar empiezas a contemplar y empieza a ver con otros ojos porque ya hay cosas nuevas diferentes y hay que empezar a moverse a contactar o hablar con gente pero es tiempo de movimiento porque todos tus sueños se van a hacer realidad y empieza un principio de una existencia mucho más feliz bueno, y ahora vamos a ver cómo están las herencias para las personas que sí que estáis en una relación sentimental tú tienes malestar tú tienes incomodidad tú tienes tu cabeza con unos pensamientos tremendos un poquito más de distracción tienes que distraerte un poquito más te hace falta hacer actividades nuevas, diferentes salir hacer algo de ejercicio cosas diferentes vienen cambios vienen cambios y puede que tu malestar que tú tienes este malestar con tu pareja sea debido a terceras personas por temas de familia por temas familiares es la incomodidad que hay dentro de la pareja ahora mismo por terceras personas en el ámbito familiar pero vienen esos cambios va a haber cambios donde tú digamos que te vas a sentir ya en equilibrio y con muchísima más te hablan de que tú te alejes que te alejes de habladurías de comentarios de críticas que como que no entres en esas discusiones y en esas historias pero te están hablando que abandones esa situación porque nuevas puertas se van a empezar a estar abriendo y también te hablan de que revises que algo tienes que perdonar en tu vida o a alguien o tienes un resentimiento algo tienes con alguna persona cuidado con las deudas tienes que tener cuidado de no endeudarte viene una sorpresa para ti muchos estáis teniendo un avance y vais a tener como una sanación espiritual estáis en ese proceso te hablan y te dicen que todo va a ir bien que estés tranquila que estés tranquilo que todo va a salir bien que va a haber una sorpresa y esta relación va a haber un cambio bastante se va a producir un cambio bastante importante pero el malestar que hay es debido a terceras personas por temas de familia bueno y seguimos vemos como están las energías para las personas que ahora mismo no tienen ninguna relación sentimental bueno tú tienes como muchas ganas de hacer muchas cosas quieres hacer cambios hacer algunos cambios vienen cambios vienen cambios te dicen también que salgas que te distraigas que hagas actividades que te apuntes actividades que distracción más distracción porque todavía tienes un malestar muy reciente muy reciente de una decepción del pasado alguien está decepcionado en el pasado y mucho y vienen momentos donde empiezas empiezas a cambiar empiezas a entrar en equilibrio y empiezas a ver la luz vas a ya a liberarte te vas a liberar de esas ataduras mentales y de esa decepción porque ya diste el paso y ya dejaste atrás esa situación es el nuevo comienzo de algo nuevo tocaste fondo y empiezas con cosas nuevas con cosas diferentes te vas a sentir muchísimo más mágica muchísimo más mágico y la situación anímica anímica personal de interior cambia bastante pero porque tú estás en ello estás haciendo el proceso estás a diario haciendo cosas ya para que tú tengas ese bienestar de inmediato te hablan también que mejores tu dieta que va a mejorar también tu vida tus hábitos llega la relación sentimental amorosa llega y te dicen que tu deseo va a ser concedido que vas a haber hecho realidad lo que tú tienes en tu mente en tu interior vas a hacer realidad aquello que que tú deseas aquello que has soñado esa relación romántica sentimental llega a tu vida y llega rápida no va a estar adentro de años es algo que va a surgir ya mismo bueno pues espero que esto te haya podido aclarar alguna duda de todas formas hoy vamos a quedarnos vamos a quedarnos con un mensaje de los ángeles que mensaje tiene para ti en el día de hoy los ángeles vamos a ver el arcángel Miguel dice perfecciones provenientes de la meditación silenciosa necesidad de más horas de sueño de tiempo libre procura aliviar el estrés bueno pues este mensaje nos lo deja el arcángel Miguel rezar una oración al arcángel para que te ayude con la situación que estés atravesando en este momento y pídete por tus sueños y por lo que quieres conseguir suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido feliz día Gracias por ver el video